Y vamos al informe de Barcelona, equipo que retornó a las prácticas pensando ya en Azogues, el próximo fin de semana. Esperemos con horario unificado porque así lo demandan la expectativa de los partidos. Barcelona jugaría ante Deportivo Azogues este viernes a las 19 horas, siempre y cuando el Comité Ejecutivo de Coafútbol no disponga que las dos últimas fechas se disputen con horario unificado, tal como lo faculta el reglamento en relación a la plantilla. Segundo Matamba mejora de su contractura, Omar de Jesús acusó un problema muscular y el golero Pablo Santilo evidenció una indisposición estomacal. Creo que sí, que mañana voy a poder estar trabajando con el plantel, esperemos que esté mejor del estómago y nada más. ¿Cómo toma el límite de cinco partidos, Pablo? La verdad muy contento, como siempre digo, creo que el partido del otro día, el cero lo mantuvo la defensa más que yo en el arco. No tuve muchas actuaciones, no nos atacaron mucho y bueno, por eso seguimos reguardando el cero en el arco y bueno, esperemos seguir por este camino que nos falta un pasito para poder ya estar adentro de la liguilla. ¿Había tenido antes este invicto en su país? No, 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 es la primera vez que me toca estar con la valla menos vencida, que son cinco partidos y bueno, esperemos que no me lo rompan el domingo. Alberto Gómez, Canal 1, tu pasión, tu canal.